¿Dónde nos encontramos si tomamos como la nación en un ranking? Respecto a los mendocinos sobre la cantidad de accidentes laborales que protagonizamos. Entérate, ¿en qué puesto estamos? Según un relevamiento de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Mendoza encabeza el ranking de provincias con mayor cantidad de accidentes laborales y faltas por enfermedad. Relevamiento que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, puntualmente Mendoza tabulándola como quinta. A nivel nacional de las 24 provincias. Dejando a Formosa, que no reporta nada, prácticamente cero accidentes. En la provincia de Mendoza vos tenés prácticamente dos accidentes diarios. Donde existe en la provincia de Mendoza la mayor informalidad en el Estado. Ahí es donde vos tenés la mayor cantidad de accidentes que es la administración pública. Prácticamente la fuerza de seguridad, la administración pública, de lo que estamos hablando es de la gente que está dentro del 931. Esta gente que pertenece a la fuente de trabajo genuina en blanco. Ni hablar de lo que no se reporta. Desde la Comisión Fundadora del Colegio de Higiene y Seguridad indicaron que esta situación se da por falta de compromiso y una nula cultura preventiva del Estado y las empresas privadas. Hoy por hoy vos tenés casi 450 accidentes reportados. Del año saliente, en curso, que venimos de una pandemia. O sea que, insisto, lo que se reportó y lo que no, de esta gente que es contrapropista, monotributista, el que trabaja al negro, las pymes, las cooperativas de trabajo. O sea que tenés un valor que no es creíble, no es real, o sea que se está tapando. Y claramente es como la fuente del INDEX. Si vos no lo trazabilizás y no tenés cómo medirlo, hoy por hoy tenés una realidad que es esta. Mínimo dos accidentes. De ahí para arriba. La Comisión Fundadora del Colegio de Higiene y Seguridad asegura que esta situación se puede revertir y resolver. Aquí hace ya 10 años que tenemos un proyecto de ley que está en la legislatura, con sanción de diputado en el 2018, pasó al Senado, tiene sanción y vuelve a diputado con una mejora. Hoy por hoy lo que estamos pidiéndole al licenciado Lombardi es que nos atienda los profesionales de higiene y seguridad porque tenemos una realidad social bastante atípica en una provincia que tiene casi el 43% de desempleo, donde hay más de 10.000 egresados en higiene y seguridad y solamente tenés 900 matriculados. El resto trabaja en la informalidad.